A Navis hoy, la gente de Santa Marta Hidalgo, aquí mi compadre, esa noche La familia Olmedo que hoy nos acompaña, gracias Vámonos con más música para Giovanni y San Miguel que hoy nos acompañan esa noche Toda la banda que hoy, para esa noche Callejeros, Gran Familia Mexicana Vámonos a bailar uno de los temas que hoy quiero dedicar A toda la gente bonita que hoy nos acompaña, los que vinieron a bailar a su señora esposa Invítela a bailar, los que no traen pareja se vale bailar Hombre con hombre, no importa, así que vámonos Esto es la cumbia de magia que todos van a bailar Esta me la obsequió el chico de amarillo y todo mi staff técnico, gracias A nada menos y nada más, ha habido filmaciones, Martínez que hoy nos acompaña en esa noche Para la bella Karen, se llama y se titula la cumbia magia Magia, na-na-na-magia Todos van a bailar Dice Mario que Dios y la Virgen te cuide Donde quiera que seas Callejeros un avión otra vez Magia Peluso enano Venga Venga el sabor Vamos a bailar sabroso Esto es la cumbia de magia que todos van a bailar Para Ricky Smile y Bombón Callejeros siempre contigo Magia, na-na-na-magia Y famosos del barrio Vamos a bailar Venga Venga Dice como la mota, meco como la coca Broncos hijos, hoy chumbiles aquí donde quieran Vendosa Bajota Esa La vida sonidera Ash, Bermuda Broly, Chirifa Scrappy, Farruko Todos los que van a ser Suspiles Hoy contigo, magia 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 Esto es la cumbia de magia que todos van a bailar Esto es la cumbia de magia que todos van a bailar Dice corre que corre, vuela que vuela Y el voto es pensado al sonido pasión latina La mera mera Cámara chambera Tony Martínez, felicidades, sonido magia, gracias Ma-ma-ma-magia Ma-ma-ma-magia Venga la organización Reyes el éxito Reinas el éxito Lupita Reyes Estrellita Reyes Caprichosa Chinita Cielo Gris Arelia Chambira Y Goza Con Mario Mendoza Ixel Eli Bautiza Dani Recos El Burro Están despiando usted, ah El Burro Dice para Juanito Recos Juanito Recos Es el Charmin Para mi compadre sonido Cóndor Saúl Tapia Y su esposa El grupo El amigo Willy Organización Fabel Marquita Fabel Así de fácil Para sonido Yamba Sonido Laser Boy La Soledad Morelos San Bisco de las Flores Hoy contigo Magia Mario Mendoza Que pachuca bebo Toda la gente de Chinante La Puebla Esa noche Y en Big Hoy presente Para viajar a la entienda Dice porque no estamos de moda Simplemente estamos para hacer historia Organización La Nueva Era Johnny, Alvin, Scrappy, Kevin y Serpanda Son impactante David Vázquez Snoopy Shell Chivo Danny Jr Chetavito Rafael Solís Eri Hernández Aquí hace verdad Hoy nos acompaña La señora Cari Unión Baila Y goza Dice Mario Que Dios y la Virgen Te cuide Donde quiera que estés Callejeros Una y otra vez Abuelo Gavilán Goofy Bocho Rizy Smiley Bambán Callejero Siempre contigo Magia 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 Dicen nos somos el batallón Mucho menos la Marina Pero si llegamos contigo hasta tu cabina Llegó el famosísimo Tres, dos, uno Martito Pabé De Sembrun y Noy Mañana, siempre El Pozole Dini Papa para salir, güerita Sueña Boiki Genisa Bellini, Lucy, Carisma Carismática Azul, Travieso, Godín, Esfanny Candido Magistro Adiós, chicas sonideras Espíritu, Vidal Betos Boys Snooki Todos los que faltaron Magia, magia Magia Con Caco esta noche en Caribe 66 Son para toda la sensación polilla A Santa Luquita la Bella siempre con el sonido magia Nueva York, Juanito, Laila, Chamba Manía Para que la bella el infamoso Díaz Y su esposa Ya le dio el anillo, ¿no? Y ahora Eso Y se bajó La infamosa Nancy Venga ese bajito, venga ese bajito para el chico de amarillo Los jefes, 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 padrinos en la cumbia Y se nos gusta tu ritmo, nos gusta su sabor Quiero mi saludo Comprocesador, organización sangre sonidera contigo De corazón y canales de Smoky Kenny Cadena, esa peñita, el lita, el lobo, Popeye, Scrapy, Hugo Miguelón Y Bancito, Quintana, Marco, Johnny Y todos los que faltaron para el toro José Lito, faraónico, latino Y el Pablo Hoy En esa noche Pinche vocesota que traigo casi Don Pedro Perea En esa noche